Generalmente nosotros entendemos la Reforma como un hecho puntual y nos hemos acostumbrado a pensarlo de esa manera cuando en realidad la Reforma ha sido un evento que hay que enmarcarlo en un proceso histórico de transición que va desde el siglo XV al siglo XVIII y en ese proceso de transición es el proceso de transición de la sociedad feudal a la sociedad capitalista. Esto va a implicar una serie de cambios que se van a ir produciendo en esa transición y los cambios más importantes van a ser cambios que van a producir una transformación decisiva de lo que va a ser Europa. Junto con Europa, otros lugares del mundo fueron y sufrieron esa transformación decisiva porque Europa descubre como un hecho importante lo que va a ser el otro occidente, va a descubrir América Latina. En ese mismo periodo se produce también algo que va a ser muy importante, que va a ser un desarrollo y una expansión comercial muy muy grande, que va a traer el advenimiento de lo que se va a denominar la burguesía. Se produce también en ese periodo histórico de transición un fortalecimiento, el Estado se va volviendo cada vez más poderoso y junto con el poder del Estado, el Estado se va a ir robusteciendo cada vez más y se va a ser más absoluto. Una nueva forma de pensar va también tener lugar en este periodo, una forma de pensar más libre, y junto con ello las ciencias, las letras, se van a empezar a separar de la impronta que le marcaban las creencias para pasar a ser ciencias que van a estar dominadas por el desarrollo de un conocimiento más libre por parte del hombre. El hombre, en definitiva, se va volviendo el centro de esa sociedad en transición y en ese mismo contexto es entonces donde tenemos que nosotros poder enmarcar a la reforma del siglo XVI. La reforma del siglo XVI, sin embargo, tenía antecedentes que también tienen que ver con antecedentes en lo que venía experimentando la piedad de las personas desde el siglo XV en adelante. Movimientos, hubo una serie de movimientos que no podemos olvidar porque en cierta manera van a ser movimientos que la reforma del siglo XVI va a retomar. Un movimiento muy significativo para la historia de la reforma va a ser el movimiento de Pedro Baldo, con lo que se denomina el baldismo medieval. Otro movimiento va a ser el movimiento de los sacerdotes embanderados detrás de un ideal de pobreza, liderados por un importante teólogo como va a ser Juan Wycliffe. Y ese movimiento se denomina el movimiento de los Lolardos. Y el movimiento de Juan Jus, que va a ser el movimiento de los Jusitas, que surgen en Bohemia, y todos estos movimientos no casualmente están marcados por temáticas comunes que la reforma va a retomar. En primer lugar, la traducción popular de la Biblia. La Biblia traducida al lenguaje popular para que las personas puedan tener un libre acceso a las Escrituras. Otra idea, fuerza de estos movimientos va a ser una crítica muy fuerte, muy punzante, en cuanto a las riquezas del pontificado romano. La crítica hacia Roma no va a estar únicamente dirigida al uso que hacen de las indulgencias, la venta de indulgencias, sino que va a estar centrada también en un elemento muy sensible al pontificado romano, que va a ser el centralismo de la Iglesia. Un gobierno central, absolutista, va a ser criticado. Y la última demanda importante va a ser el clamor de una reforma general de la Iglesia. Este clamor de estos tres movimientos, tenemos que poder entenderlo, que estaba potenciado hacia el interior de la Iglesia católica. El movimiento de reforma y el pedido de un concilio era un clamor generalizado. La reforma, como decíamos al comienzo, no es un hecho puntual. Es un momento en la historia, pero que se enmarca en un proceso de transición y una transición que va desde la sociedad feudal, la sociedad de cristiandad, a una sociedad moderna, una sociedad capitalista, que es lo que está por venir. La reforma significó ese momento puntual, pero también un clamor de una Iglesia diferente para prepararse hacia un tiempo diferente.